Hola, ¿qué tal amigos? Te paso el dato de otra entrevista acá en el Ecuador Fortune Week. Nos encontramos con la guapa, Mafa Ficay. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por estar aquí en mi linda Guayaquil visitándonos. Pues muy bien, gracias a Dios. Eso es importante. Bueno, vas a salir en escena. Cuéntame un poquito, pues, ya se acerca tu pasarela. Coméntame también los proyectos que tienes más adelante. Por supuesto, en cinco minutos ya salimos a la pasarela. Pues estoy con Redux Clínica. Pues es la clínica que me mantiene así perfecta. Siempre digo yo eso. Muy bien, gracias a Dios. Mis proyectos, bueno, estoy estable en Canal 1. Estoy en BLN en la competencia, estoy bien. Y aparte estoy ya de presentadora en el programa de las tardes, que es aquí entre nosotros con Michelle Álvarez. Perfecto. Bueno, vamos por eso un poquito. Bueno, vamos con el programa de las tardes. ¿Qué tal esta nueva experiencia? Mira, la nueva experiencia como animadora, como presentadora de un programa es espectacular. Es muy buena. Es algo que me ha llenado total. Porque tú sabes que después de pasar de bailarina a modelo, después con animadora de un programa y ahora ser presentadora de mi programa, estoy encantada. Porque me gusta la evolución, me gusta el proceso que he ido pasando. Y siempre es bueno ir avanzando, no quedarte ni retroceder. Es muy importante que estén aquí con tus compañeras, súper que bien se pasan, ¿no? Sí, muy bien. Gracias a Dios con Michelle. Me llevo muy bien. Ella es, nosotros decimos que ella es la loca y yo soy la tranquila. Entonces ella me inyecta un poquito de su locura y yo le inyecto un poquito de mi tranquilidad. Y es perfecto. Estamos muy bien las dos. Bueno, y BLN, ¿cómo va? ¿Cómo va la competencia? ¿Cómo va todo? Mira, cuando yo entré, era bailar a la noche, ¿verdad? Yo no sabía bailar mucho. Pero sin embargo, me adapté al baile y aprendí. Cuando se convirtió en BLN la competencia, fue duro. Porque soy una persona que mi vida es, era, dormir y comer. No sabía hacer nada más. No soy una mujer que había metido en un gimnasio, soy una mujer que está dedicada a hacer dietas. No, no hago nada de eso. Conmigo cero. Pero, entonces, estar en BLN la competencia, chuta, fue un cambio total, así total. Pero, sin embargo, me ha adaptado. Mira, ahorita no puedo estar sin competir. Exactamente. Eso iba a decir, agotando lo que tú nos estás diciendo en este momento, que no, ibas al Ignacio, que no eres 100% hoy. Te veo que tienes una evolución súper rápida. Te he visto competir y lo haces excelentemente. Una agilidad, sobre todo. Porque tú sabes que en ese tipo de competencia siempre hay la agilidad y la resistencia. Exacto. Son dos complementos para estar bien en la competencia. Agilidad y resistencia. A veces no es tanto la fuerza, es más la agilidad y la resistencia que tengas. Pero, sin embargo, yo estoy feliz conmigo mismo porque nunca pensé, mira que cuando yo salí de la antigua empresa, de TC, para no salir del canal, a mí me querían meter al programa competencia que hay ahí. Y yo dije, no, porque yo no sirvo para eso. Pero yo mismo dije, yo no sirvo para eso. Pero no me he dado cuenta que sí. Sin embargo, acá nos probaron y mira, he dado todo lo mejor de mí. Y gracias a Dios, soy una de las mejores competidoras del programa. Entonces, me siento feliz. Eso es muy especial. ¿Y cómo compartes tu tiempo? Bueno, cuéntame un poquito. ¿Cómo es el día a día? Es duro. Mi rutina diaria es dura porque yo entro al canal temprano. Bueno, no es tan temprano para muchas personas. Yo digo, temprano para mí es 9 de la mañana. Yo entro al canal 10 de la mañana, pues me levanto. Como toda una me casa porque fuera de televisión, yo soy madre, yo soy esposa, soy hija. Entonces, me levanto, hago el diseño en mi casa, atiendo a mi esposo. Me toca irme al canal. Revisamos el contenido del programa de las tardes. Luego ya me quedo para el maquillaje, para el proceso de maquillaje y peinado. Estoy en el programa de las tardes. Luego veo a mi hijo un rato en la tarde porque me lo cuida mi suegra. Y luego vuelo nuevamente al canal, al programa de las noches. Llego a mi casa más o menos tipo 1 de la mañana a dormir y nuevamente a mi rutina diaria. Imagínate, no tengo tiempo ni para gimnasio, ni para nada. Totalmente ocupadísima. Pero bueno, ¿cómo ves el Ecuador Fashion Week? Lindo. Te soy sincera, es la primera vez que estoy aquí. Es la primera vez que me puedo dar el tiempo. Y me siento bien, me siento muy bien. Aparte que estoy con una empresa muy buena, con una marca muy buena como es Redux Clínica. Entonces, yo estoy tranquila y feliz. Además, estoy con personas que ya conozco, personas del medio. Y yo estoy muy bien, me siento muy bien. Gracias, mamá. Pero yo te agradezco por esta magnífica entrevista. A ver si nos mandas un saludo a toda la gente de Milagro. Por supuesto, a Milagro. Les mando un beso inmenso. Nosotros tenemos una persona de Milagro en nuestro programa, que es Denise García. Pues la amamos, la adoramos. La gente de ella es muy dulce, muy dulce. Los amamos. Muchísimas gracias por la entrevista. Y un saludo inmenso para Tepa Soldato. Muaah. 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 Muaah.